Pero tú solo, nada más, ¿no? Otra vez, carnalito, regálame el clip, güey. Todavía es. Entre mis dedos, después de que pasó tanto tiempo Que tú y yo nos amamos en silencio Quiero entregarte un poco más de mi tiempo Una vez más, enamorarme por completo De aquello que, de aquello que fue tan bello Pero quizás no era el momento De estar una vez más Entre el azul del mar Y poder contemplar Cada momento que vivamos juntos Mm-mm-mm-mm Ahora aquí te tengo de nuevo Quiero pedirle a Dios que se detenga el tiempo Porque solo Él sabe por qué Nos demoramos tanto En amarnos otra vez Y estar una vez más Entre el azul del mar Y poder contemplar Cada momento que vivamos juntos conjunto Cada momento que vivamos juntos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y poder contemplar Cada momento que vivamos juntos Oh, oh, oh Recuerdo cada momento Recuerdo cómo te fuiste metiendo Tan dentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh